¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ciertos pasados de una sociedad son olvidados? Cuando no son recordados por la sociedad. El movimiento estudiantil de 1968 ha sido tan importante para la sociedad mexicana que de alguna manera eclipsó muchos de los movimientos posteriores y mucho también de la violencia de Estado posterior que hubo en el país. Pero también es cierto que eso hizo, por ejemplo, lo que ocurrió en las décadas posteriores, en los años 70 y 80, con la llamada guerra sucia en contra del movimiento armado, en contra de la oposición ilegal y la oposición política, haya sido cubierto de un velo de olvido. Por fortuna, muchas veces estos pasados olvidados también reaparecen. Y, por ejemplo, podrían empezar a surgir, como es posible que eso ocurra, una comisión de verdad, una comisión de investigación que permita investigar toda esta violencia de Estado que ocurrió desde los años 60 y hasta los años 90, y que de alguna manera explica también lo que vivimos en el país. La violencia actual que hoy tenemos también tiene que ver con el olvido que hemos hecho de esas otras violencias. Tiene que ver con un olvido de nuestro pasado reciente que no hemos discutido y que es importante que recuperemos y que disfrutamos para saber quiénes somos, por qué hemos permitido toda esa violencia y por qué hoy seguimos permitiendo la violencia.